¡Viva la Villa de la Pradera! 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 Bueno, en primer lugar, quiero saludar a las autoridades presentes, al Intendente, a don Francisco Chaguán, y a los dirigentes del Campamento Manuel Busto, el más grande de Chile. ¡Dale una bienvenida! Y también a nuestros socios de nuestro comité Villa de la Pradera, y también a los socios del Campamento Manuel Busto, que hoy día se encuentran aquí. Muy bienvenido. Esto marca un hito en nuestra historia, ¿verdad? que va a ser un antes y un después. Así que yo creo que estoy muy feliz. Cuando me dieron la noticia, casi me da un infarto. De verdad. ¡Viva la Villa! ¡Viva la Villa! De verdad, porque primera vez la historia, que Dios sepa, ¿no es cierto?, que se presenta un Intendente en una población, y sobre todo en un campamento. Así que por eso les digo... ¡Gracias! Porque siempre se hace en un recinto cerrado, en un hotel O'Higgins, no sé, en el Miramar y otros, en donde no está al alcance de nosotros. Así que los felicito a cada uno de ustedes por hacer posible esto, y sobre todo don Francisco Chagüen, que es nuestro padrino de Villa La Pradera. El día que él puso nuestro comité Villa La Pradera, de verdad, yo fui muy sincera con él, y le dije, si viene a buscar votos, váyase. Pero si usted quiere trabajar con nosotros, es bienvenido. Porque así viene que esté. ¿Ya? Independiente, el color político que tengamos, no importa el color, la religión que cada uno tenga, tenemos que respetarnos como seres humanos, y como personas. Así que hoy día, trabajamos conjunto con todos los dirigentes de Manuel Busto, y todos tenemos diferentes colores políticos. Y eso nos hace grandes días de mañana. Y gracias, y yo espero que el gobierno del presidente Piñera también haga lo mismo, y también a ustedes como autoridades. ¿Ya? Porque yo creo que... No tan solo Manuel Busto, sino que hay muchos campamentos en Chile que también necesitan lo mismo que nosotros. Y yo estoy dispuesta para ayudar a aquellos campamentos que tengan, no cierto, falencias en dirigencia y en otras cosas. Y la educación es lo más importante para que salgamos de la pobreza. No hay otra cosa. Una casa de mercadería te ayuda en el momento, es bien recibida, pero la educación te saca de la pobreza y te hace grande. Tengo hijas profesionales y vivo en un campamento. Me siento orgullosa de mis hijas profesionales, asistente social, construcción civil. Y mi nieto, que lleva cuarto año, no cierto, de ingeniería comercial, porque eso se pega. Se pega la educación en la familia. Así que le pido a cada uno de ustedes que apoyen el proyecto de educación para que todos seamos grandes y no haya diferencia en Chile. Muchas gracias. Yo quiero saludar a mi amiga, a María, a María Tapia, que la conozco y este trabajo lo hemos... Lo comenzamos hace más de 15 años. Hace 15 años comenzamos un trabajo para visibilizar la realidad de los campamentos en la región de Valparaíso. 13.500 familias viven en campamentos en la región de Valparaíso. 35.000 en todo el país. Somos la región con más campamentos de Chile. Y les voy a contar una historia. Una historia de mujeres esforzadas. No solamente de Villa La Pradera, de toda la Manuel Busto. Yo quiero saludar a los dirigentes de la Manuel Busto que hoy día están presentes en el campamento más grande de Chile. Y por eso fue el lugar en la que decidimos presentar al intendente y generar un compromiso para que, en definitiva, en estos cuatro años de gestión del presidente Piñera, la Manuel Bustos deje de ser un campamento. Ese es nuestro compromiso y lo vamos a lograr. Cuando yo llegué donde la María Tapia tenía una sede de 3x3 de madera. Era una media agua. Y comenzó el trabajo con los colonos. Acá están los colonos. Un aplauso para los colonos. Un trabajo del día a día para darle mejores condiciones de vida a los vecinos del campamento de Villa La Pradera. Quiero contarles, acá se hacían clases de francés a los niños. Acá logramos instalar una biblioteca con computadores. Acá vienen los jóvenes de techo a hacer reforzamiento para sacar a los cabros adelante. Acá se han hecho cursos para darles oficios a las personas. Muchos también de los que están acá han recibido becas de educación de nuestra fundación Vamos Que Se Puede y hoy día son profesionales. ¡Bravo! ¡Bravo! Y muchas de ellas son profesionales y nosotros hemos dicho que mi fundación va a entregar todos los años las becas para Villa La Pradera para sacar gente adelante. Ustedes ven muchos avances. Ustedes ven casas que se han construido con el esfuerzo de muchos vecinos. Ellos trabajan para dotar de seguridad. Acá no hay ningún narcotraficante. Acá los narcotraficantes los dirigentes de Villa La Pradera los echan. ¿Sí o no? Acá los dirigentes velan por la seguridad de sus vecinos. Acá se ha formado un espíritu como nunca antes. Hace un tiempo atrás trajimos también acá, Intendente, a Farca. ¡Sí! A conocer. Y nos ayudó con 12 millones de pesos para la libreta de vivienda de cada uno de los vecinos de este campamento. O sea, les quiero decir que además hay un convenio con mil bugores que lo decís el Intendente sus gritos durante el gobierno del presidente y durante el primer gobierno para regularizar todo el campamento. Todo el campamento. ¿Y qué ocurrió? La demora por una parte de no entenderse entre el municipio que hizo todo el esfuerzo necesario. El esfuerzo lo hizo completo el municipio. Pero no entenderse con el Servio y finalmente los únicos perjudicados quedaron fueron los vecinos. Por eso nosotros hicimos la gestión para que esta gestión volviera al Servio y se hicieran responsables. Se está haciendo un estudio topográfico y acá están los vecinos en la última etapa de regularización y los vecinos van a recibir dentro de muy poco los títulos de dominio. ¡Bien! El próximo martes el próximo martes los vecinos van a recibir finalmente los títulos de dominio y vamos a ver trabajar colectivamente gente del actual gobierno y del nuevo gobierno todos juntos parlamentarios de toda la bancada autoridades regionales de todos los colores porque sabemos que acá hay que redignificar las condiciones de vida de las personas y qué mejor dignificación que tener su título de dominio. Y este esfuerzo que concluye este martes comenzó hace más de 15 años 15 y 20 años en el caso del primer sector de la Manuel Bustos entonces esto ha sido un esfuerzo y una lucha importante. Intendente acá está usted acompañado por los senadores por los diputados por mucha gente que quiere participar por los consejeros regionales quiero decirle que el compromiso nuestro es con este otro Chile este otro Chile que está invisibilizado este otro Chile que se esconde debajo de la alfombra acá hay personas que han luchado con dignidad para mejorar sus condiciones de vida. Intendente elegimos el lugar para presentarlo públicamente ante la ciudadanía en este lugar el campamento más grande de Chile el lugar donde están las mujeres valientes hay uno hay uno hay un 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 el Luis pero ahí está está desayuno está desayuno ahí está Luis pero este este lugar de mujeres valientes que han hecho todo de sí para hacer que las cosas pasen nos acompañan también concejales concejal de viña acá está reunida lo mejor de nuestra gente de la ciudad gente esforzada que sabe que cada día depende de su sacrificio personal y que ha contribuido a redignificar las condiciones de vida de sus propios vecinos con esto termino intendente no me gana la duda que usted hace un cheveno intendente sus condiciones humanas sus condiciones